Bueno, quiero hacerles una invitación muy especial a todos los jóvenes de Medellín a participar en el Encuentro Internacional de Medellín MD15, donde ustedes pueden encontrar 60 artistas internacionales, más otra cantidad de artistas nacionales en el Museo de Antioquia y en distintos espacios de la ciudad, porque el MD15 se va a tomar la ciudad desde el 6 de noviembre, espero el 6 de noviembre aquí a las 5 de la tarde, será una gran fiesta y ese fin de semana tendremos performance y muchas actividades. Los invito a consultar nuestra página www.museodeantioquia.co o md15.org. Gracias por ver el video.